¡Maldita! 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 Por eso a Zaleska, que le dije que cumplió 42, pero que le pusiera 18. Ah, como el que le hizo el paro. Pero ya saben que le he hecho un hecho también. ¡Mirá, Bucci! ¡Qué lindo! ¡Feliz cumpleaños! Y ese es un plato de espejo. ¡Qué lindo! ¿Hay que enterrar la cabeza? ¡Maldita! ¡Qué lindo! ¡Está en la mañana! ¡Esta copiona es envidiosa! ¡No me ha quedado con él! ¡No! Es que también me preguntó. ¡Qué bonita! ¡No! Pero ella es envidiosa. Era mi... ¡Maldita! ¡Maldita! Escuchó. Solo fui yo. Escuché. Pero sí, mira. Esto escuchaba bien bonito. Como un eco. A la hora que cantábamos. ¡Otra vez! Un coro bien bonito se escuchó. Ya vamos mejorando nuestra voz angelical. La apoyan. ¡No te gustó! ¡No te gustó! ¡No te gustó! Nuestra voz angelical lo apoyó. ¡Fue la 18 y 20 años! ¡Está más vieja! ¡Está más vieja la Alejandra que usted! ¡Está más vieja la Alexandra! ¡Está más vieja la Alexandra! ¡Qué bonito! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños de respeto! ¡Ah! ¡Mamá canta! ¡Feliz cumpleaños de respeto! ¡Ja! ¡Mamá canta! ¡Sí! ¡Qué chivo! ¡Que cumpleaños muchos años más! ¡Ah! ¿Le hubieras enterrado la cara en el pastel? ¡No! 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 Tuvo que romper un espejo para romper un espejo para romper un espejo! ¡Y está hecho por sus manos propias! ¡Ah! ¡Y hoy no tembló! Pero es que hoy lo hizo allá porque si lo hacía aquí se va a poner muy nervioso. Y él me dijo, mire, me dijo, yo lo hubiera hacer escondidita. Me dijo, hasta voy a poner algo alrededor para que nadie me vea aquí. Y aquí lo tengo. Sí, porque así no le va a dar nervio. Es cierto, tiene todo. Y así me dijo. ¡Ya! ¡Ah! ¿El qué? Que ya no voy a descansar, dice. No voy a descansar. ¡Ah! ¡Ah! En el calce de igual. Yo crecí, pero en el calce de alto. No, ni tanto. ¿Cómo? Y usted, ¿por qué le dice chaparro a él si usted es el chaparro? Sí. Dice que si se ponen de altura, ¿él es más alto que usted? El kilo de chaparro es el caribe. ¡Ah! Chaparro. O sea, no hay realidades. Ajá. Siempre voy a decir que ahí se parece al tecal, también. Son varios hilajes, no es la luneta. Me parece idéntico. Me parece lo que se llama. La ale es de que me dio el disco. Se llama que yo soy al doble, pero como se llama. Lo que me parece. Sí, yo le he parecido a Bill... Bill, dice, no sé cómo se llama. Bill Dioce o algo así. ¿Cómo se llama ese, un moreno? Uno que canta. Sí, pero le he parecido. No sé, parece al hijo de Joan Sebastián, a José Julián Figueroa. Ah. Parece parecido. Sí, no lo he parecido. Mira cómo las alcanan se deja. Es que usted, calma, no puede hablar uno de ellos. el cuñado oye pues oye pues no cuando hablo que me lijas y dice que solo queso comió los dalis si que solo queso había comido es que desde anoche estaba diciendo eso bueno pues vamos a seguir vos chaparro ya comiste por qué y por qué no sé o sea que hoy te ha ido y si estás embarazado chaparro ay de quién ahora de quién será no de la afuera si ahora entiendo que embarazado está le digo yo porque fue a vomitar y solo una pasta comió y eso es el embarazado no pero cama a ver a los papás les hagan a los malestares a ver a los papás les hagan a los malestares será 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 cierto pues por eso estamos analizando pues por eso estamos analizando no pero debe estar cerca de la chicle el mismo lo dijo también si se parece me gusta si se parece a su hermano se parece es un cantante de una banda es que es un cantante es cantante es súper súper conocido pero sí míralo aquí es que sí se parece pero dónde está él y ahora míralo ya dónde está espérate pónelo aquí pónelo aquí pónelo aquí aquí lo vamos a poner espérate más para acá para aquí ahora lo voy a quitar a ver a ver que maneja alguien más que aprende alguien más yo voy a manejar pues no sé si vos querés manejar manejar a mí sí me gustó me lo traje desde los burdes hasta acá solamente me iba a echar una moto y un carrito y un carrito pero las experiencias se aprenden así se aprenden para la van y asesorando 5 chuchos y 3 gatos y una señora en una alcantarilla se iba a ir porque había estaban desplazadas todas destapadas sí, peligroso te metes ahí y te agajas una moto y un carrito y un carrito un error lo comete bueno, dos los peatones los dejé sin paso pero no y a Val en el paso peatón no le quedaba esperando que les pase ese mojo ay no te ha apartado te quito le di a los carritos chiquitos ¿por qué podría ser yo? sí podría si es así si ya casi te va a tocar malo es cierto casi te va a tocar ir a las clases de manejo y todo sí ponerte las pilas ponerte las pilas no no pero si es muy bonito uno en la mano no es muy bonita no es muy bonita no es muy bonita estás embarazado chaparro ya te dijimos estás embarazado es que vos crees que es ella yo venía manejando no así venía y él venía vuelo me dio los hilos de primero que veníamos así después la dales que pide no 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 pero en qué comiste fue algo que te hizo daño algo esto es que es la pasta pero siempre la vez que he venido es pasta comida y él dejó mi pasta pero no es la pasta es porque yo ando malo en el estómago ah bueno así amanecí a horas amanecí a un malito el estómago me tomó la pastilla y te dio para acá si no te vas a parar tú no te vas a poner un conjunto un conjunto vamos a ir hay baño ah no 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 el tiempo le dirá la verdad si no yo que a ver bueno y entonces no nada normal pues si me bajaron porque yo creí que después yo iba a bajar el partido no es de este domingo al otro domingo que vamos a venir a jugar con ellos yo sabía que es solo eso eso es de mi amor pero si es chivo para aprovechar digamos el día el día el día ajá no me bajaron yo quería venir bien así no pero no vamos a ir a jugar no pero no te digo no te comiste 40 vas te comiste 80 no yo siento que como 120 no olvides que vieron en la tabla de pequeños si no si es que una barbaridad de las que comí ahí en esa esquina ve ahí en esa esquina han comido con ganas julio perdió la dieta llevaban así un montón de carne y nosotros sacaban la varía sin nada sin nada sin nada sin nada sin nada sin nada es que yo ya le bajó el estómago ya para los postres papi quiero ver papi ha comido con ganas ahora más o menos sí no creo que ha sido comido casi 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 ¿por qué? a mí para ahora o cuando voy a la comerana de pizza en la comerana de pizza yo comí más en la comerana de pizza papi pero mire ve como anda el estómago hinchado no vaya a vomitar en el camino papi no no pero ven no vaya a vomitar en el camino y a los calles de vomitar todos dicen lo mismo yo pensé porque a mí me da miedo no te voy a decir que no yo por eso no había aprendido a manejar porque tenía miedo pasar digamos a la parte de un trailer es que eso también yo también cuando a la hora que pase de la parte de un trailer me dijeron los bichos eso es lo que le da miedo a Gil no pasa nada pero no pasa que como tiene un respeto que pero no se siente normal y así que cada uno así como es cierto y ustedes qué opinan acerca de que cumplió año camarón que no digamos no hay que bajar el viejo solo porque ahora cumpleaños de elba 18 años a mí mira cama porque es un hombre que vela trabaja o sea se desvela siempre anda como vieja y yo me admiro porque yo a veces me deje y me quedo como así va y saco sueño y el se desvela a abuela o sea bien casi a la se desvela y él anda con tú y las mija aquí y eso de la de la de la elba yo digo por qué tu caseta que tiene 40 42 pero yo me pongo ya por los 50 viejón ya el papel de él y yo me acuerdo cuando yo vivía 18 años yo a nadie le decía que tenía 18 me daba pena porque hacía no yo tengo la ventaja y decía y la gente la sabe que ya tengo 18 y así yo a ella de hecho y entonces digamos elba te llama para los 50 o tengo la ventaja de este de un país de un país si este como que tiene 14 años de un país si puro caro de bichito si vamos muy padre ¿no? vamos a preguntarle ¿no?